¡Aplausos! Se llaman Agustín Y cuando toman café En la camilla los tres Se juegan un dominó Y el perrillo que no ve Por debajo lo ve todo Y pa' que la trampa no vea Anillas por lo bajín y canturrea Agustín, llévate a Perri un ratito a la Alamea Y un ratito a la Alamea que está frito El pobrecito por salir a la Alamea Alamea y alamea y alamea y alamea ¡Alaí! Una noche se durmió Y el novio se aproveció Del sueño de la mamá Y el seis doble coloco Donde no debiera estar Y el perro que estaba allí Le dio el tufo en la nariz Y un ladrillo le pegó Y a la madre la dejó Más despierta que un tití Y anillas como desea Y anillas como desea Viese solita un ratito canturrea Amor, mi gente Agustín, llévate a Perri un ratito a la Alamea Un ratito a la Alamea que está frito El pobrecito por salir a la Alamea Alamea y alamea y alamea y alamea Alamea y alamea y alamea Que el perro vuelva a ladrar Cosilla que muy bien puede ser Cosilla que muy bien puede ser ¿Vocan da tu novio con él? Y le pones un bozal Y anillas como desea Verse solita un ratito canturrea Aguchín, llévate a perre un ratito a la alamea Un ratito a la alamea que está frito el pobrecito Por salir a la alamea A la mea y a la mea y a la mea y a la mea